Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El precio del peso mexicano se vio influido por la noticia en la que Estados Unidos atacaba con misiles a Siria alcanzando un precio máximo de 18.8790 en el mercado spot y después de haber tenido un precio de cierre sobre 18.75 pesos por dólar Sin otra noticia relevante, el precio vuelve sobre los niveles operados durante la mañana para abrir sobre 18.75 y 18.76 pesos por dólar Técnicamente veo soporte inicial sobre la zona de 18.67 con extensión a 18.61 mientras que en la parte alta 18.76 y 18.82 pesos por dólar fungen como inmediatas Los rangos iniciales estimados son 18.67 y 18.76 pesos por dólar para esta semana En otro de las ideas se publicó la inflación al consumidor con un resultado de 5.35% un dato que da mucha dirección a las decisiones del Banco de México en el futuro próximo ya que el alza de tasas dependerá del nivel inflacionario Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!